Son tres cositas Suma, producto y potencia de radicales Suma, ¿cuánto se puede sumar radicales? Por ejemplo, 5 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, ¿se puede sumar o no? ¿Por qué? Y 6 raíz de 3 menos 4 raíz de 2, ¿se puede sumar o no? Fuera Multiplicar ¿Raíz de 6 por raíz de 4 se puede hacer? ¿Por qué? Porque son la misma raíz, son raíz cuadrada Yo no puedo hacer raíz de 3, raíz cúbica de 6 por raíz cuadrada de 4 No puedo No puedo este año, el año que viene sí ¿Vale? Potencia O impotencia Me siento impotente ¿Esto se puede hacer? Sí Yo tengo un truco que os van a enseñar el año que viene Pero yo... Bueno, ¿cómo sabía hacerlo ustedes? Antes ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Yo esto, ahí está, lo puedo meter aquí ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Esto lo van a enseñar el año que viene ¿Vale? Esto es como si fuera una fracción 6 entre 3, 2 ¿Me lo vas a hacer para mañana o no? ¿Me lo tienes que traerse? El libro te lo lleva Venga Te lo lleva y me trae estos dos El uno y el dos Solo el uno y el dos ¡Gracias!